Y eres tan bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentira, con mentira, mentirosa Y eres tan bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentira, con mentira, mentirosa Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con otra pasión Pero no lo dices con buena intención Ay porque tú no tienes, tú no tienes corazón Y eres tan bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentira, con mentira, mentirosa Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con otra pasión Pero no lo dices con buena intención Ay porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con otra pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Ay eres tan bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Y siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres tan bonita Pero mentirosa Y que eres un hombre Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Tan bonita que tú eres Tan bonita y tan mentirosa Y tan mentirosa Contigo no puedo estar Oye, contigo no puedo estar Ay, que no puedo más Y que estás mentirosa Contigo no puedo estar Que no, que no, que no, que no, no, ye Eres tan bonita Pero mentirosa Y que, 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 que Y que, que, que Y la niña se baila suciendo Tan bonita y mentirosa La niña está mentirosa Contigo no puedo estar Ay, no puedo estar contigo, niña Tienes tan bonita pero mentirosa Contigo no puedo estar Tú me dices que estás por aquí Óyeme que sales por allá Tienes tan bonita y mentirosa Tienes tan bonita y mentirosa Tú sabes